Bueno, ya es casi la una, así que vamos a empezar esta sesión. La gente está entrando de a poco ya en la sala, como de costumbre, ¿no? Espero que seamos varios. Ya es casi las 14, dice la señora, en la hora de París. Ah, no, se lo corrigieron. Sí, son las 13, es cierto. Muchísimas gracias a todos los que ya están aquí, presentes, puntuales, y a medida vamos a ir recibiendo a los que van entrando. Quisiera saludar y agradecer a los oradores de hoy, que hemos contactado finalmente un poco tarde para participar en esta sesión. Yo sé que veo que hay fieles participantes como Marcus, nuestros amigos de ICOM General, a Tony, a todos los que van llegando de a poco. Veo que van entrando a la sala. Muchísimas gracias. Y aquí también, para que presentes. Bienvenidos a todos. Y espero que esta sesión esté a la altura de sus expectativas. Voy a hacer unas palabritas de introducción y voy a pasarle la palabra enseguida a los oradores. Porque tenemos oradores de muy alto nivel, seis en total, y es cierto que le tenemos que dejar las palabras rápidamente. Entonces, la sesión de hoy es la última de nuestro ciclo de solidaridad y museos. Hemos organizado desde hace un año, casi, en colaboración con nuestros colegas del SINUSET, de Finlandia, de Israel, de Grecia, como una respuesta a la licitación de la solidaridad que abrimos en diciembre pasado. Así que creo que, bueno, Emma va a decir algunas palabritas cuando hable, ¿no? En la última sesión de este ciclo, que había sido previsto con 10 sesiones, y ya a partir del mes de diciembre, cuando empezamos a programar estos ciclos de 10 sesiones, participamos, llamándolas a los desafíos del momento de crisis, acompañar, apoyar y redistribuir puntos suspensivos. En cada una de nuestras sesiones, hemos tratado de abarcar todos los temas importantes, que reunían a todos nuestros miembros, que unían a nuestros miembros durante esta gran y larga crisis de pandemia, una de las más grandes que hemos conocido desde la guerra, y cada vez que nos hemos conectado, siempre a las 3, en los martes, siempre había un centenar de participantes, bueno, pero ahora estamos a octubre, así que bueno, hay tantas cosas que... Estoy contenta porque siempre ha habido muchos participantes, y un tercio, por lo menos un tercio, venía de otras partes del mundo, y creo que eso forma parte de nuestros objetivos, estar abierto al conjunto de la comunidad de los miembros del ICO. Entonces, con esta larga serie de debates que hemos organizados, de manera libre, hemos hecho intervenir más de 60 personas, que hemos intentado elegir como miembros de distintas regiones del mundo, miembros del ICO, y con diferentes actividades y trabajos que tenían dentro del ICO. Cada vez hemos, entonces, invitado a que vengan a invitarse, vamos a hablar justamente de la conexión de los miembros del ICO, porque creo que podemos decir que todas las regiones del mundo no son igualitarias en cuanto a las conexiones a internet. Esta herramienta fantástica que nos ha permitido estar en contacto durante este periodo, pero es cierto que no es accesible para todos tan fácilmente. Bueno, después de esta sesión, vamos a publicar, como nos hemos comprometido a hacerlo, una síntesis de nuestros trabajos. Pero hoy, hemos invitado, entonces, a los participantes a expresar sus expectativas con respecto a ICO. Estas expectativas, desde hace un año, creo que podemos considerar que han evolucionado mucho, con un año y medio de pandemia, y también de manera espectacular después de este verano. Una toma de conciencia neta de la fragilidad de nuestro planeta. Para hablar de todo eso, hemos invitado hoy a todas las personas claves del ICO que se encargan de los temas más importantes de nuestra organización. Porque pensamos que ICO, que es hoy, está en un momento clave, bisagra de su historia. Después de Kioto, después del primario del año 2020, con muchas demisiones y una nueva gobernancia, estamos ya preparando nuestra próxima conferencia general, que va a tener lugar en Praga, en agosto del 2022. Y cada día nos preguntan cómo preparar Praga, nos invita a que nos invertamos en nuestra estrategia, en el plan estratégico, la definición del museo, en la revista del código de ontología, en las cuestiones de desarrollo sostenible, y también en todos los temas relacionados a la gobernancia, y sobre todo, los comités, el lugar que tienen los comités internacionales y nacionales. Es decir, las personas que han sido elegidas en el ICO, son todas personas electas del ICO. Entonces, para empezar esta sesión y para animarla, y quisiera realmente agradecerla una vez más, vamos a pedirles a todos los pilotos de grupos de trabajo, de los que vengo a citar, estar aquí con nosotros, no tanto como para hablar y detallar las acciones, pero más bien como un testimonio de lo que han visto, de las expectativas de los miembros, desde el lugar que ocupan, para las orientaciones que va a tomar el ICO. El año que viene va a ser intenso, esperemos que el COVID se haya terminado cuando nos encontremos en Praga, y es ahora que tenemos que construir el ICO del mañana. Entonces, le dejo la palabra, una pequeña precisión a nivel de la organización. Esta sesión es interpretada en francés, inglés y español, los tres idiomas oficiales del ICO, como lo hacemos cada vez. Pueden entonces hablar en el chat, en todo momento, hacer preguntas, testimonios, complementos de información. Y también saben que esta sesión es registrada, grabada, la pueden volver a escuchar en YouTube. Y les informamos que está grabada, así que están grabados, quiere decir que aceptan ser filmados también. Y aceptan que las palabras que van a pronunciar aparezcan, se vean en el canal YouTube. Bueno, ya he terminado entonces con la introducción, y ahora le agradezco a los participantes que han venido aquí. Y sin tardar, le voy a pasar la palabra a Emma Nardi. Ya saben, ¿no? Quienes son los oradores. Emma Nardi, diplomatio estratégico. Sarek. Movin. El ex-presidente del grupo de trabajo. Después tenemos uno. Sali, presidenta del EDCOM. Gabriel, presidenta del grupo de trabajo sobre los comités internacionales. Y Tony, portavoz del comité. Con Laura Bonilla, también. Como presidentes de EDG. Entonces, Emma, has fundado a la FIJ en Roma 3. Sos antigua presidenta de SECA. Tres obreras también de ICOM. Emma Nardi, sos presidenta del Sarek. El comité permanente de la ex-presidente de atribución estratégica del ICOM. Muy, muy importante porque es lo que permite a los miembros poder beneficiar de los medios de trabajar juntos y llevar a cabo proyectos de investigación o de comunicación. Emma, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros y decirnos lo que haces. Y también insistiendo, quizás, los puestos que has ocupado en el puesto que estás ocupando hoy, cómo ves, cómo han cambiado las demandas de los miembros del ICOM. Y si piensas que el ICOM tiene que aportarles a sus miembros en tiempos de crisis, a partir de ahora, ¿qué tiene que aportarles el ICOM? Entonces, muchísimas gracias. Emma, creo que tenías un PowerPoint para compartir. Entonces, decía que agradezco cálidamente a Juliette por esta organización. Es muy importante para nosotros estar aquí. Así que, bueno, voy a leer mi presentación. Tengo cinco minutos y es poco, muy poco tiempo. El comité Sarek es un muy buen observatorio para entender lo que desean nuestros miembros. Y creo que los miembros buscan innovación. Y el ICOM tiene que sobrevivir. Hay que hacer que esta organización cambie. Tengo que tener el coraje y la valentía de cambiar. No podemos seguir como antes. Tenemos nuevas tecnologías, pero necesitamos nuevos contenidos, nuevas maneras de construir. Por ejemplo, la experiencia de Praga, de un pequeño grupo, que tenía que verificar lo que estaba pasando. Fue una experiencia muy buena, porque era un modelo que se repetía, que repetía las conferencias como eran antes. Pero tenemos que cambiar todo eso. La gente tiene ganas de discutir, de hablar. Esa necesidad de innovación. Puede verse claramente con algunas cifras que nos puede dar el Sarek. El año pasado tuvimos una donación del ICOM de 540 mil euros al Sarek. Y así es como lo hemos distribuido. 200 mil euros de subvención para el Comité Internacional y pequeños proyectos regulares. Es una donación de 4 o 5 mil euros para pequeños proyectos regulares, por un total de 60 mil euros. Y proyectos de solidaridad es una propuesta para hacer proyectos. Y estos proyectos de solidaridad recibieron 280 mil euros. Sarek no utilizó todos los 60 mil euros para los proyectos regulares. No lo pudo hacer, pero, por otro lado, hemos gastado todos los fondos que nos habían atribuido para los proyectos de solidaridad. Y también el resto que quedaba de estos proyectos regulares también lo utilizamos para la solidaridad. Esto muestra claramente que nuevas proposiciones han sido un éxito. Y que el antiguo proyecto, las antiguas proposiciones no tenían tanto éxito. Si tú no me das cuenta de esas cifras, es claro que los miembros desean innovación. Quisiera agregar otro punto. El apoyo que se me ha dado la red, que fueron 1.640 euros, que es casi lo que se gasta en la adhesión para la e-commerce. Esa nos da una idea de tan poco que era ese presupuesto. Y, bueno, es muy difícil gestionar todos los proyectos que tenemos. Eso es algo que tenemos que innovar. Cómo hacer para tener nuevos fondos con distintos recursos, no únicamente los gastos de adhesión de los miembros. Entonces, yo tengo dos ideas de las que quisiera hablar. Creo que ICOM tiene la capacidad y las competencias y la experiencia para crear una escuela a distancia para los museos. Tenemos comités internacionales y nacionales. Y que podrían hacer la conexión entre los comités internacionales y los miembros que se encuentran a un nivel más local. Esta escuela a distancia podría ser una iniciativa muy importante para el ICOM. Y espero que esta idea va a recibir una muy buena acogida de mucha gente, aunque parezca difícil. Y la segunda idea que quisiera proponer la calificaría más bien de un sueño. Bueno, estoy pensando en un concurso para artistas que no son conocidos. Tenemos expertos en el sector del arte contemporáneo. Y el ICOM podría ampliar su papel cultural y constituir una colección de obras de arte que podríamos legar al futuro. Desgraciadamente, creo que ya he utilizado mis cinco minutos, así que no voy a tomar más tiempo. Y les voy a dejar las palabras a otros oradores ahora. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, querida Emma, querida Emma, muchísimas gracias. Ha respetado el tiempo admirablemente. Pero como decimos en Francia, me hace agua en la boca. Bueno, para los participantes vemos que hay proposiciones y sueños. Y ahora, en el debate, seguramente vamos a pedirte un poco más de detalle en todo eso. Claro, por supuesto. Sí, porque son ideas que no estamos muy acostumbrados a escuchar, seguramente. Y entonces quizás ha llegado el momento de que esos sueños se realicen. Aunque los próximos años, los próximos tiempos o años nos hagan volver a la realidad, a la programación de nuestra actividad. Muchísimas gracias, Emma, por tu primera contribución, que fue muy tónica, muy dinámica, muy interesante. Ahora le voy a pasar la palabra a Morín Reis. Disculpen, estimado presidente del grupo de trabajo del ICOM sobre la sostenibilidad. Morín es arquitecto, historiador del arte, que ha trabajado en el Reino Unido y en Noruega. Y desde hace 20 años está en el sector de los museos. Y ha trabajado en el Museo de Barenger, noroeste de Noruega. Y es presidente del grupo de trabajo muy importante del ICOM sobre la durabilidad. Morín, le paso la palabra. Gracias. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Y gracias a cada ponente de después apagar su micrófono cuando vaya a hablar. En base a mi informe inicial, la idea es de definir el trabajo y las iniciativas tomadas de manera colectiva y implementar la aplicación y el programa de desarrollo sostenible en la aplicación de la Agenda 2030 de Kioto. Como marco, utilizo el diálogo de Talanoa. Se basa en un concepto del pasáfico que consiste en favorecer un consenso. Se basa sobre tres preguntas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo podemos llegar hasta ahí? ¿Dónde estamos primero? Lo primero. Una breve lista de las diferentes actualizaciones más recientes del grupo de trabajo y las iniciativas recientes emprendidas por el ICOM fuera del grupo, especialmente el programa de embajadores sostenibles. Y también sacamos tres lecciones de la pandemia que puede acelerar la acción y que nos enseñó que debemos adaptarnos a la realidad, estar en la vanguardia de los acontecimientos, ser transparentes, considerar la resolución de Kioto y la implementación de la Agenda 2030. Nos dimos cuenta rápidamente que muy poco se había logrado realmente en términos de éxitos. Lo que observamos es que a pesar de que el enfoque del ICOM se basa sobre un punto de referencia, este programa a horizonte de la implementación de la Agenda 2030, desafortunadamente igual, si este acuerdo nos da un buen enfoque sistémico para sortear las crisis que enfrentamos, la del problema climático, por ejemplo, para ICOM debemos evitar el colapso climático, debemos definir la noción de sostenibilidad. La Agenda 2030 nos ofrece un camino de acción definiendo la sostenibilidad que conduce a esta dilación. El segundo tema del cual quería hablar, ¿hacia dónde queremos ir? Queremos como organización estar conscientes y comprometidos para realizar la aplicación de la Revolución de Kioto. Segunda cosa, queremos ser conscientes de la relación que existe entre el deterioro del clima, las crisis de la biodiversidad y la aplicación de la Agenda 2030, entendiendo el enfoque holístico de la Agenda en las tres esferas de la sostenibilidad, la parte social, económica y medioambiental, y debemos tratar de definir el papel de la cultura en su consecución. Último punto, debemos ver cómo el programa puede servir de base para la acción de los miembros del ICOM con el fin de poder dar una voz a todos los miembros y contribuir también a la implementación de la resolución. Tercer punto, ¿cómo llegar hasta ahí? En Praga y más allá de Praga hasta 2030, el ICOM debe dar prioridad a un enfoque concertado y unificado para la aplicación de la Agenda 2030, anclado en el Consejo Ejecutivo y activado a través del secretariado. De lo contrario, corre riesgo de ser considerado a, 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 desde que nos perciban como irrelevantes por nuestros pares. Por ello, el grupo de trabajo recomienda de nuevo que sea sustituido al, al, al final de su segundo periodo de mandato para que, eh, la entidad que la reemplaza pueda encontrar una función y un papel en la organización que refleje la comprensión de los desafíos, eh, que debe enfrentar la, la, la sociedad al futuro. Traté de resumir un poco mi intervención. Muchas gracias por su atención. Gracias, Maurice, por habernos presentado de manera muy clara lo que hace actualmente el grupo de trabajo sobre sostenibilidad. Cuando, ah, abrimos, eh, después de todas las intervenciones, pues, eh, seremos varios y yo, eh, entre, entre todos. Quisiera hacer preguntas sobre, finalmente, la reciente actualidad, la actualidad de este verano, las crisis climáticas que nos, eh, nos conmovieron, eh, a todos. Y si, en su opinión, eso modificó, cambió, hizo aún más urgente el hecho de encontrar la organización adecuada dentro del ICAM. Eh, conservemos esta pregunta para más tarde, como muchas otras, eh, y estoy seguro que muchos de nuestros miembros, eh, querrán preguntarle. Es un poco, realmente, la idea del debate de hoy. Eh, tenemos, una vez que tenemos la presentación por nuestros pilotos, ¿cuáles son las personas idóneas para presentarnos los diferentes temas que nosotros también podamos expresar, estimados colegas, eh, que estamos aquí escuchando, que puedan expresar sus expectativas. Es interesante e importante. Ahora, eh, Lauren Bonilla y Bruno Brulón no nos pueden acompañar, pero prepararon un video que voy ahora a, eh, pedirles que lancen. Y algunos, eh, en esta reunión participamos de manera más o menos activa al grupo de trabajo sobre la definición de museos. Yo hago también parte de este grupo. Y si tienen preguntas, tal vez tenga la posibilidad de no de aportar todas las respuestas, pero al menos algunas de estas respuestas, darles mi punto de vista sobre la importancia de la definición de los museos. Les dejo ver este video y agradezco a Lauren y a Bruno por haber grabado este video. Hasta pronto. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación hoy. Les agradezco por su invitación y por unirse a nosotros hoy. Es para nosotros la oportunidad de reflexionar sobre la manera en que la definición del museo se inscribe en un proceso más amplio de transformación de museo en los siglos y el papel que juega al com en su, en ese proceso de transición. Con Bruno, presidente del comité permanente para el comité de ICOM Define, que reúne a muchos especialistas de museos y todos animados por el mismo deseo de contribuir. Estamos aquí para hablar del papel de ICOM Define en la elaboración de una nueva definición de museos. La tarea que nos corresponde es a tener una definición capaz de reflejar la diversidad de ICOM respetando el modo de representación que representa el ICOM, el de una organización internacional que aprecia la participación de los diferentes miembros en todo el mundo y se interesa en las diferentes facetas de la profesión para que este proceso de la nueva definición sea el más inclusivo posible. Concebimos la metodología como un proceso participativo con varias rondas de consulta. Las múltiples rondas de consulta han permitido a los comités que se han sido muy activos en cuanto a la definición del museo, en centrarse realmente en la noción que tienen sus miembros de lo que es un museo y al mismo tiempo ha motivado a los comités más pequeños y menos ruidosos a presentar su contribución. A lo largo de este proceso, nos hemos propuesto realmente dialogar con todos los diferentes comités de ICOM conscientes de sus especificidades, pero al mismo tiempo nuestro reto es encontrar los puntos comunes que nos unen como profesionales de los museos a pesar de nuestras diferencias y diferentes contextos. Este proceso de búsqueda de puntos comunes nos está permitiendo calibrar lo que los museos y los profesionales de los museos de todo el mundo consideran que es su papel en el mundo actual basada en encontrar los puntos comunes. También esperamos que la definición propuesta pueda contribuir a la revalorización del patrimonio y el conocimiento, haciendo que los museos sean más asequibles para las diferentes comunidades de la sociedad civil y ampliando su derecho a preservar lo que tiene valor para ellos. La metodología que plantea el ICOM define, define, de posibilitar el diálogo no es en vano. Estamos siendo testigos del entusiasmo de cada comité para querer participar en este proceso y eso ha sido tremendamente inspirador. La única manera de que este ejercicio tenga éxito y tal y como lo hemos percibido hasta ahora es a través de un enfoque basado en la solidaridad entre los diferentes comités del ICOM. Una verdadera escucha de lo que los demás tienen que decir y la comprensión de lo que tenemos que unirnos con respeto a las visiones del mundo de cada uno. Este intercambio ha sido fructífero y extremadamente valioso para motivar a los profesionales de los museos a nivel internacional a pensar críticamente sobre el presente y el futuro de los museos. Sentimos que el proceso en sí mismo es mucho más grande que la definición. Refleja una necesidad real de mantener estos debates y concebir nuestras prioridades y valores en el panorama contemporáneo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes cómo el ICOM está permitiendo a sus comités colaborar en la construcción de una futura y mejor definición del museo futuro. Esperamos que el resultado de este trabajo pueda realmente ayudar al sector de los museos y a la sociedad en su conjunto a sanar y a encontrar un camino hacia adelante en este tiempo de crisis que esté en un tiempo de gran transformación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. No nos acompañan, Laura y Bruno, pero los hemos escuchado. Y en el comité ICOM Israel, Navá, está con nosotros. No veo a Navá, también participa del grupo de trabajo y podremos hacerles las preguntas también de saber si quiere hacer comentarios. Mi propuesta es tal vez seguir adelante en la discusión y en la presentación de los ponentes. Voy ahora a darle la palabra y les propongo que sigamos a tener a todos los ponentes, escuchar a todos los ponentes y después vamos a recibir todas las preguntas que convergen realmente en la misma dirección, que es de construir el ICOM del futuro de mañana. Propongo darle la palabra a Sali Yerkovich, que nos acompaña y es presidenta del Comité Permanente de Ética del ICOM, se llama EDCOM. Estima Sali, es profesora adjunta de antropología de museos en la Universidad de Colombia y es directora de intercambios educativos en la Fundación Americana Escandinava. Quería hacer hacer su presentación, le doy la palabra por un momento. Muchas gracias, Juliette. Buenas tardes a todos. Estoy feliz de estar aquí presente con ustedes hoy. Y como presidenta del Comité Permanente de Ética del ICOM y opino que es importante mantener realmente el objetivo y las normas en estos tiempos trastocados. El público espera mucho de los museos, a mi modo de ver, y somos el símbolo de autenticidad, de honestidad y tenemos los conocimientos y el saber que transmitimos en nuestras exposiciones. Tenemos el deber de presentar información exacta y hablar y dar testimonio al nombre de la historia. Últimamente hemos visto que hemos conocido, digamos, tiempos difíciles con mucha inestabilidad y, bueno, tuvimos el impacto de la pandemia en nuestras instituciones, pero también se replanteó nuestra independencia y tuvimos que sortear también las consecuencias del cambio climático que hace peligrar nuestro desarrollo sostenible a nivel mundial. Demos el deber de enfrentar estos desafíos y cumplir nuestro deber de responsabilidad social. Debemos seguir alentando y promover la equidad para todos. Y debemos para ello trabajar de manera colectiva para enfrentar estos desafíos en Kioto. El Consejo Ejecutivo tomó conciencia de que era tiempo de cumplir con este código de deontología. Una nueva versión de este código de deontología podrá ayudarnos para enfrentar estos desafíos. En 1980, el primer código que se promovió tuvo como propósito de hablar de la promoción de un código de deontología con los diferentes profesionales de museos. Y eso sirvió realmente, los diferentes debates que tuvimos en la época con los miembros de los diferentes museos realmente permitieron elaborar los fundamentos de nuestro código de deontología actual. Sin embargo, hay algunos elementos de este código de deontología que se tienen que replantear. Estamos planeando una segunda consulta que no permitió llegar a las conclusiones deseadas. Estamos haciendo una segunda ronda y para ver cómo los museos pueden hacer la relación entre nuestros valores y la ética. Lo que nos define como profesionales de los museos lanzamos en nuestras labores iniciales para un esbozo de esta primera versión del nuevo código. Esperamos que el trabajo del grupo, el de trabajo sobre la definición de los museos termine sus labores para después poder aprobar el código de deontología en su versión finalizada. El acento se pondrá sobre el supuesto sobre el desarrollo sostenible, se interesará también sobre los temas económicos, sociales y no se permitirá y mantener nuestro deber de autenticidad. La idea es de hacer más accesible el patrimonio y los conocimientos debemos debemos cubrir también el papel social de los museos y abordar el impacto de las nuevas tecnologías y de las redes sociales sobre nuestro trabajo. Para terminar, lo que salió del ciclo de consultas es poner en práctica los principios provenientes que vienen del protocolo de Kioto en las diferentes actividades de nuestros museos. Entonces invito a los diferentes comités y a todos nuestros miembros para participar de este debate. Queremos que este proceso sea participativo en la medida de lo posible con el fin y para poder informar a todos los miembros y a nuestros también órganos internos y nuestros órganos de dirección en sus decisiones de orientación para el futuro, el futuro y con. La idea es realmente mantener, ser leales en cuanto a las expectativas del público. Muchas gracias de antemano por su colaboración. Muchas gracias a todos nuestros ponentes por respetar su tiempo de palabra. Después de tantas horas pasadas en su trabajo, es difícil concentrarse y hablar en solo cinco minutos, pero así les damos lugar a las preguntas más adelante. Y estoy muy feliz de escucharla y tener la posibilidad de saludarla porque el trabajo que hace sobre el código de deontología es de la mayor importancia para todos en el ICOM. Y espero que los miembros aquí presentes y muchos otros podrán contestar a la invitación, responder a la invitación que lanzó para que todos participen a los trabajos en curso sobre este código de deontología. Sigamos con nuestros debates y nuestras aperturas y nuestra introducción y después abriremos el debate. Quiero darle la palabra ahora a Gabriele Piequé, es presidenta del Grupo de Trabajo sobre Comisiones Internacionales. Está aquí en la sala. Bueno, soy presidenta del Grupo de Trabajo sobre Comisiones Internacionales, usted es egiptóloga, anciana presidenta del CPEG. Usted ha sido miembro del Consejo de Administración de ICOM en Alemania y usted es actualmente miembro de la Mission Arqueológica Internacional en Egipto. Bueno, soy presidente del Grupo de Trabajo sobre Comisiones Internacional, querida Gabriel, es directora del Departamento Egipcio del Museo de Reyes en Egipto, y le dejo la palabra. Y es cierto que es importante que nos expliquen la tarea que se realiza. Y sería interesante ver lo que ha hecho con el Comité Internacional. Y ahora decimos que es cierto que los comités internacionales son el centro del ICOM, que trabajan en el museo, sea cual sea la posición del museo, y encontrarnos en la misma pie de igualdad con sus propias características. Son lugares de intercambio. Y estos comités internacionales es algo muy importante para nosotros. Saben que en Francia es algo que hemos hecho de manera muy activa, es decir, insistir porque nuestros miembros y adherentes entran, participen a estos comités internacionales que están muy implicados y que presenten sus candidaturas también, pensamos que es muy importante. La mayoría lo ha hecho, creo que hay 2.500 miembros franceses en los comités internacionales del ICOM. Es una información que puedo darles con mucho orgullo, estoy realmente orgullosa de ver tantos miembros franceses. Y, por favor, entonces nos puede explicar cuáles son los temas que les parece que son importantes en su comité de trabajo. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y hablarles del Comité Internacional. El Comité Internacional, como lo has dicho, Julia, trabaja de manera general. Disculpe, no se escucha en traducción. Tenemos 32 comités con muchos contenidos temáticos, con temas relacionados con las… Entonces, como decía, tenemos 32 comités internacionales con diferentes temáticos. Algunos comités datan de 1948, en el 2019 hubo dos nuevos comités internacionales por un motivo muy importante, porque ICOM siempre necesita desarrollarse, como lo había dicho Emma. Tenemos que estar estáticos, tenemos que seguir evolucionando. Y los comités internacionales deben siempre revisitar su contenido. El ICOM no debe dejar de lado cuestiones muy importantes. Es por eso que es importante pensar en la cantidad de comités internacionales. Es importante aumentar la cantidad de comités. Hoy, el día de hoy, 50% de los miembros de ICOM forman parte de un comité internacional. Es mucho, es mucha gente. 25.000 personas son miembros de comités internacionales. Esto refleja las necesidades que tienen los miembros para trabajar juntos en estos comités. Por supuesto, dentro de este marco de la pandemia, la participación se ha reducido. Era complicado y sigue siendo difícil para estos comités internacionales durante la pandemia. A veces les costaba comunicar en línea con sus miembros. ¿Por qué no? Hablamos todos el mismo idioma. Mediante la pantalla es difícil a veces comunicar de persona a persona. Pero la solidaridad se ve más fácil si queremos sentir la empatía y la comprensión cuando estamos en directo, en presencial, cuando vemos con la gente. La integración de los miembros nuevos, que es algo muy importante para ICOM, y sobre todo la integración de los miembros fuera de las zonas principales en Europa, es muy importante asegurarse que la persona no sea simplemente el nombre, el apellido, o una foto en un mosaico de la pantalla. Por eso que eso fue bastante, fue más difícil para los comités poder integrarlos con estos medios de comunicación. Bueno, otro evento muy importante para los comités internacionales son las reuniones anuales. Y es cierto que cuando hablamos de reuniones internacionales, 83% de las reuniones tienen lugar en Europa y en América del Norte. Y eso hay que volverlo, hay que pensarlo nuevamente, porque ¿cuántos países representamos y en qué país podemos organizar los eventos? Pero es cierto que a veces es difícil tratar ese tema, sobre todo debido a las exigencias financieras de los comités internacionales. Emma nos habló de finanzas, nos explicó, nos dijo que 280.000 euros han sido atribuidos para los comités para la solidaridad. No es mucho si uno quiere trabajar con países que están lejos. Hay que ver cómo podemos hacer para apoyar en estas actividades de otros países que no están en Europa y en América del Norte. Hay una necesidad muy importante de cooperación entre los comités internacionales y los nacionales. Y hay que favorecer un diálogo para mejorar esta situación. Esto lleva a una de las barreras más importantes de los comités internacionales, que es la barrera del idioma. Cuando estábamos en Kioto, en Asia, había muchas personas que no hablaban inglés, en el mundo árabe. El árabe, bueno, evidentemente está muy presente. Cuando estábamos en Brasil, en portugués. Todo esto es muy importante. Los comités internacionales no tienen suficiente financiamiento para hacer la interpretación simultánea al mismo tiempo. No como en estas sesiones que sí tenemos traducción oral e interpretación simultánea. Es cierto que tenemos idiomas oficiales que se practican en los comités internacionales, pero habría que abrirse a otros idiomas. Por ejemplo, tratamos de movilizar a miembros de los jóvenes en relación con los comités nacionales, que tienen un papel como de pasarela. Y que a veces pueden no colaborar con los comités internacionales cuando no mandan información sobre los miembros, por ejemplo. Y eso puede ser problemático para los comités internacionales. Hay varias problemáticas. Una colaboración y una cooperación mejorada entre los comités nacionales, nacionales, afiliados e internacionales, sería una manera muy buena de hacer avanzar nuestro trabajo a nivel internacional. Y para concluir, me gustaría decir que en cuanto a la sostenibilidad, tenemos que ir más allá, ir a ver a otras partes del mundo. Por eso es verdad que representa una huella de cascón. Muy importante, eso hay que tenerlo en cuenta. Los comités internacionales tienen un papel muy importante y pueden permitir favorecer actividades que ayudan a la paz. Por ejemplo, en países como el Irán, en el que sabemos que puede ser problemático. Hay un trabajo en los comités internacionales también para la lucha contra el tráfico de objetos de museos. Entonces, son temas muy importantes. Y poder ir más allá de esa barrera del idioma. Y hay que pensar nuevas maneras, como dijo Emma, y encontrar un punto de equilibrio entre las proposiciones digitales y también encuentros presenciales. De verdad. Hay que mejorar la cooperación entre los comités internacionales y los nacionales y las áreas en las regiones. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Lo que has dicho es muy, muy importante. Son cosas muy fuertes. Es cierto que es necesario que todos puedan escuchar, que todos participen. Somos muy sensibles a este tema del idioma que es del que ha hablado a largo y tendido. Y creo que lo vamos a tratar. Espero que lo podamos tratar de nuevo. Usted dijo que los comités internacionales no tienen dinero para financiar la interpretación como lo hacemos hoy. Pero esta interpretación es simultánea en tres idiomas. Y el hecho es que en ICOM Francia y con nuestros asociados hayamos decidido financiar a la interpretación en inglés y en español. Por supuesto que no son todos los idiomas que se abren en el ICOM, pero son por lo menos los idiomas oficiales. Y es cierto que nosotros estamos muy sensibles al hecho que usted esté preocupada por este problema de los idiomas, que para nosotros también es importante. Y es una dimensión que queremos desarrollar. La manera para ayudar a todos los comités incluidos, como decía usted, Gabriel, los que están más lejos, están lejos por su idioma y también lejos por una cuestión de acceso, accesibilidad a lo digital. Y esta cuestión de interpretación ya sabemos todo, ¿no? Creo que lo saben, que para mí es muy importante también. Y te agradezco de haberlo explicado de manera tan clara y fuerte. y que es un elemento de igualdad para el acceso a todos a los trabajos del ICOM. Ahora voy a pasarle la palabra y ha introducido la última intervención, la que esperamos mucho, que esperamos de Mutoni Tanga, que ha logrado conectarse, tuvo un pequeño problema de conexión. Un Mutoni, portavoz de los comités, hablamos de los internacionales, ahora son comités nacionales. Hemos hablado del hecho del diálogo entre los comités nacionales e internacionales. Debe mejorarse. Para nosotros también eso es importante. Somos sensibles a lo que nos ha explicado Gabriel al respecto. Sabemos que yo como presidente también soy presidenta de un comité nacional y es cierto que tengo que recordar seguido que los comités nacionales son los que van a buscar a los miembros del ICOM cuando adherimos a un comité nacional. Y por supuesto, la importancia, la responsabilidad del comité nacional que tiene para crear la diversidad dentro del ICOM. Eso es muy importante. Sin hablar del hecho que evidentemente es lo que aportan también los medios al ICOM para el ejercicio de su misión y sobre todo, la misión que hemos intentado destacar hoy, es decir, distribuir, redistribuir para los países que tienen más miembros, los más medios, hacia los países que tienen menos medios. Esto es muy importante para nuestra organización. Ahora le paso la palabra a Mutoni y vamos a seguir hablando más tarde de todo este tema. Mutoni, sos portavoz de los comités nacionales y trabaja entre las investigaciones en el sector del patrimonio, sos escritora, ha trabajado en Kenia y ha tenido muchas funciones, ha sido presidenta del comité nacional del ICOM en Kenia durante varios años. Mutoni, estamos muy felices de escucharla ahora hablar de su papel de portavoz del comité nacional y esto le permite, qué le permite, qué puede ver y qué puede decirnos de los miembros de los comités nacionales. Con respecto al ICOM. Muchísimas gracias, Juliette. Muchísimas gracias. Sí, es cierto, me costó conectarnos, pero bueno, aquí estoy. Sí, dependemos mucho de internet. A ver, quisiera compartir mi pantalla, no sé si es posible. Ok, thank you. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben entonces quién soy. Las primeras diapositivas no son tan importantes, como decía, varios de los temas que han tratado los oradores presentes están también dentro de nuestras preocupaciones y están dentro de las preocupaciones de los comités nacionales. Y ahora voy a hablarles sobre todo entonces de los desafíos, los retos que tienen los comités nacionales en África. Tenemos la dificultad, dijimos, la barrera del idioma, la colaboración, los recursos financieros, bueno, todo eso es muy conocido ya, todos los que sabemos, los oradores, los ponentes anteriores ya lo dijeron. Ahora quisiera agradecer y con Francia y a Juliette de darme la posibilidad de compartir sus ideas, sus pensamientos, reflexiones. Y lo que quisiera hacer es mostrar la situación en África tomando como ejemplo los museos nacionales, el Museo Nacional en Kenia. Este es el Museo Nacional de Kenia en Nairobi. Antes, antes de la pandemia del COVID-19, los museos de África luchaban con distintos tipos de pandemia ya, antes de la COVID-19, sin hablar de las dificultades del idioma, porque en África hablamos muchos idiomas y dialectos distintos. Las lenguas oficiales por lo general son los idiomas de los colonizadores. Uno de los desafíos y retos era la descripción, la destrucción del patrimonio porque a veces por cuestiones políticas a veces ha habido robos, robos de objetos, objetos de mucho valor, robo de objetos en Mali, por ejemplo, durante los conflictos del 2012. Otra cuestión, otro tema y dificultad en África es poder atraer a los jóvenes a los museos en muchos países de África. Perdón, ¿pueden volver a la diapositiva anterior? Ok. Ah, no. Disculpen, hay un problema con las diapositivas y está pidiendo que volvamos a la diapositiva en el que se ve la juventud y bueno, esto es un tema en África y en Kenia en particular porque ven que la población de nuestros países tienen al 60, 70% de jóvenes y la juventud como grupo no vienen por lo general a los museos. Esto es un desafío porque sabemos que sin los jóvenes no podemos garantizar el futuro de los museos. Otra amenaza que pesa a nuestros museos y sitios de patrimonio son porque son sitios que son pequeños de tamaño reducido porque reciben a muchos turistas hay muchos programas que tienen una comunicación externa y esperamos que el turismo por supuesto vuelva así que vamos a estar confrontadas a la amenaza de turismo de masa en nuestros sitios. Otro desafío para nuestros museos es el hecho de que tenemos muchos programas orientados hacia el público externo y pocos que apoyan los comités locales. Hay poca evolución de los relatos que contamos en los museos y vimos que durante el periodo de COVID el público local es lo más importante porque los visitantes del exterior no venían más. Esperamos por supuesto que en el futuro podamos retomar el contacto con los otros países del mundo. Pero creo que en África hay que cambiar de estrategia y más en un equilibrio con los programas externos y locales. Bueno, el siguiente diapositiva por favor. Este video realmente busca mostrar un programa externo muy desarrollado un espectáculo tipo de luces y sonido de un museo en Nairobi. Yo sé que también hay un espectáculo de sonido y luces en las pirámides en Egipto. Dedicamos muchos recursos y muchos medios. Sabemos que son limitados en los diferentes museos en África y para los comités nacionales y aún más en los programas externos. la pandemia azotó. Hicimos muchos programas externos y los turistas no venían y el costo era muy alto para las poblaciones locales. Estamos buscando un nuevo equilibrio en los museos africanos. siguen preocupados por temas de repatriación y de restitución de objetos y de colecciones africanas que tienen museos en el occidente. Y hay todo un tema de la de la historia que se cuenta sobre estos diferentes objetos. En el marco de los museos nacionales en Kenia buscamos avanzar y miramos el futuro con esperanza y solidaridad. Vamos a abrir una fantástica exposición mañana que se llama Invisible Inventories Los Inventarios Invisibles. Es una colaboración entre los diferentes museos nacionales de Kenia con varios museos en Alemania. El museo más importante es el Velt's Cultural Museum de Frankfurt. Y fueron a buscar en las colecciones africanas y kenianas en su catálogo y estas imágenes están siendo presentadas en tercera dimensión en el Kenia y los kenianos tuvieron así la posibilidad de decir de qué eran estos objetos. Este programa fue muy bien documentado. Lo interesante es que los kenianos incluso no conocen estos objetos porque son objetos que salieron del país hace centenas de años y las poblaciones existentes no conocen ya más estos objetos. Pero cuando se empieza una exposición presentando estos objetos podemos sortear varias barreras como la barrera del idioma o barrera de la situación geográfica. Es una buena manera de trabajar para los museos no solamente en África sino a nivel mundial con este enfoque colaborativo. Sí, diapositiva siguiente. Lo que sucede también y es algo muy positivo es que los museos tienen públicos más sensibilizados. Tome esta imagen en el internet. Este ven este mensaje enviado por el público. Una época era difícil situarse con los movimientos de sociedad como Black Life Matters, la violencia de la problemática de violencia de género. Todo esto nos va a ayudar a los museos porque los públicos ya no se siguen haciendo las preguntas. Conocen realmente todos los temas que se hablan entre los diferentes profesionales de museos hablando sobre objetos africanos que tienen el occidente. hay países africanos que tienen objetos provenientes de otros países africanos también. Y el público sensibilizado puede participar de las discusiones de estos intercambios. Siguiente diapositiva. Hay también programas de solidaridad que están haciendo los comités nacionales e internacionales como el ejemplo de training de trainers sería el de formar los líderes de conservación de la gestión de riesgo formar a los formadores en los comités internacionales del ICOM eso está organizado por el ICOM y la idea es para los diferentes museos en el mundo enfrentar los desafíos que tienen y participar contribuir a la definición del museo saben que hay muchas cosas en este momento de las cuales se está hablando siguiente diapositiva y no dejamos atrás otros desafíos cuando se trata de los desafíos actuales sobre el cambio climático aquí tenemos una pequeña imagen que permite transmitir también muy bien el mensaje y la idea del sector artístico no se queda al margen cuando se trata de sensibilizar al cambio climático siguiente diapositiva la diapos siguiente todos hacen lo mejor posible bien sea en África como en otras partes para tratar de manejar todo de manera responsable y respetando los protocolos sanitarios con el fin de luchar contra la COVID-19 elaborados por nuestros gobiernos nacionales y organismos internacionales bueno no voy a demorar mucho sobre este tema porque todos conocen muy bien de esta problemática la tenemos muy presente todos es mi última diapositiva que concluye mi presentación a santeni muchas gracias a todos y me disculpo por los pequeños problemas técnicos que no permitieron mostrar el pequeño vídeo que había preparado y quiero felicitar a los demás ponentes por sus presentaciones que fueron apasionantes muchas gracias muy Tony por esta intervención le damos ahora la palabra a los participantes en la sala y en particular le pidió a nuestros coorganizadores no sé si Finlandia está aquí Serki también Serki te voy a dar la palabra porque ya me la pidió es importante que puedan preparar algunas preguntas los participantes para que tratemos en el pequeño tiempo que nos queda unos 20 minutos lograr decir lo que esperan de ICOM lo que esperamos de manera colectiva del ICOM y cuáles son las orientaciones que les parecen más favorables actualmente sobre las cuales les parece que debamos seguir adelante todos tenemos una idea al respecto le doy la palabra a Serki es el coorganizador de esta sesión y de todo este ciclo de reuniones que construimos juntos Serki si me oyes te doy la palabra y hay un punto sobre el cual me gustaría escucharte no tanto como presidente del SIMUSET sino como presidente de ICOM árabe y conoces nuestro deseo nuestro profundo deseo de tratar de alcanzar y tocar y que todas nuestras operaciones de puesta en imagen en diálogo del Zoom que puedan acceder a los países a los países de ICOM árabe y confirmas o no que el acceso parece más bien difícil si no sé si no lo puedes confirmar cómo explicarlo o cómo podemos cómo podemos mejorar si es un tema de conexión internet o de temas escogidos que tal vez no están interesando a los colegas del mundo árabe cómo interpretas y qué sugieres para que estemos mejor conectados empiezo con su última pregunta sobre los museos de la región árabe es verdad que esta participación mínima de los colegas árabes se debe más que todo porque porque estamos luchando para que el idioma árabe se añada como un idioma de trabajo del ICOM entonces es un programa más que todo de idioma primero y tanto para los profesionales de los museos árabes no hablan otros muchos idiomas realmente y comunican más que todo en árabe y es un deseo que le presentamos al ICOM la respuesta fue que si queremos abrir los documentos a tener los documentos en árabe no quedará financiado por el ICOM porque el ICOM no tiene presupuesto para incluir el idioma árabe como idioma oficial por el momento entonces espero que en un futuro lograremos tener un acuerdo sobre ello y resolver este problema también hay otro problema es que no muchas personas participan del comité internacional salvo últimamente le exigimos a los presidentes de los comités nacionales en el mundo árabe que cada persona que presenta una hoja de suscripción debe participar de un comité nacional para que los miembros del comité árabe se integren en todas las discusiones que tienen lugar eso sobre su última pregunta ahora yo tengo una pequeña observación sobre mi propuesta y la propuesta de Emanardi es que el comité tiene un gran potencial es verdad para hacer una referencia en el estudio museológico y tenemos la posibilidad de abrir una gran escuela de museología con la red de expertos que tenemos y me hago la pregunta si eso se puede hacer y bueno hay proyectos del ITC y tenemos el IMPEC que es International Museum Research Center con la Universidad de Shanghai estos dos proyectos si no tenemos información de RICOM si esos proyectos se llevaron a cabo o si son la base de este nuevo proyecto de una gran escuela internacional de museología necesitamos me parece una evaluación de estas dos instituciones chinas antes de pasar a las siguientes etapas porque nos preguntamos por qué siempre China ITC y en Pekín el IBREC está en Shanghai entonces hay que tener una aclaración sobre este punto y último punto concluyó sobre el uso de internet es verdad que eso tiene que ser inclusivo y para África doy una cifra tenemos 10 países en el continente africano que tienen el 80% de la conexión a internet es decir temo que hay decisiones que tomará el ICOM en consejos internacionales en las asambleas generales en línea y esta comunidad igual si representados no podrán estar presentes si eso es democrático o no me hago la pregunta entonces siempre hay que pensar en estos diferentes puntos antes de tomar cualquier decisión sobre todo cuando estamos en un gran proyecto de renovación del INCOM y discúlpeme si me demoré mi intervención ser aquí muchas gracias no 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 te demoraste hiciste preguntas que realmente son muy importantes manardi también mutoni también pidió la palabra y por supuesto les vamos a dar la palabra quiero decir unas palabras sobre lo que acaba de decir el que realmente el tema de lo digital digamos del te te tendí la mano porque los países árabes están poco presentes en las licitaciones del ICOM o en las actividades una primera razón es que es la conexión en los países más desarrollados y no bueno los países más apartados ahora es decir los países que tienen dificultades de conexión que se rejúe del impacto favorable que ha el numérico durante la crisis pero nos olvidamos que la comisión digital es 5% del globo nada más esta es una pregunta fundamental y es un placer que la haya hecho vamos a ver entonces los debates a ver lo que dicen y luego en el icon también me dirijo a Emma pero supongo que son una de las acciones claves ejemplares que podría llevar a cabo el icon y Sarec para ayudar a ciertos países a conectarse poder conectarse no sé cómo ayudar digo ayudar no sé lo que eso significaría es darles la red o darles material bueno no sé pero esa fractura digital hasta que no la hayamos realmente tratado va a ser nuestro problema en la piedrita en el zapato como dicen aquí para distribuir vamos a va a ser difícil poder distribuir con distintos países y miembros del icon que adhieren si no están conectados de manera equitativa y la última pregunta que has dicho y creo que es por ahora como tema que es recurrente en muchas de las intervenciones es la cuestión de los idiomas el cuarto idioma oficial del icon pidieron que sea la lengua árabe y es cierto que es una demanda y estamos bien pero creo que además de los idiomas de esta cuestión de la cantidad de idiomas oficiales tenemos que tener también tener mucha atención al multilingüismo al multiculturalismo porque por supuesto si muchos somos los que entendemos tres o cuatro idiomas del icon pero no es lo mismo poder entender y otra cosa es poder expresarse expresar la riqueza de los pensamientos de cada uno de nosotros con 153 países que existen no se concentra todo en tres cuartos idiomas y este multilingüismo multiculturalismo tenemos que favorecerlo y justamente le agradezco al SAREC por haber financiado la traducción hoy por lo general no sé que lo hace pero hoy era realmente muy importante que nos ayuden en esto y es cierto que es un tema muy importante y el ICOM en el ICOM buscamos la unidad de todos con respecto a la cantidad grande de una oferta de ICOM para acompañar a los distintos miembros en el ejercicio de sus actividades es cierto que es poder entonces pensar como estamos diciendo hoy en esto de los idiomas el desarrollo sostenible entender mejor lo que nos reúne la cuestión de la decisión del museo la de antología todos esos son temas muy importantes en los que tenemos que trabajar siendo innovadores como decía Emma en la cuestión de lo digital y del idioma bueno ya he hablado demasiado voy a pasar la palabra Ophelia y Amutoni primero Ophelia y luego si están de acuerdo me gustaría que Nava y Titi y nuestros amigos finlandeses en la sala que puedan también participar ahora habla Ophelia muchas gracias a todos por la presentación en Turquía hemos charlado hemos hablado de la posibilidad de hacer que sea obligatorio la opción de elegir un comité u otro comité entonces para hacer expresarlo más claro mostrar que existimos pero dejándoles la posibilidad de elegir esa una elección porque elegir así elegir a un comité y sin participar no tiene sentido que tenía el micrófono corta muchísimas gracias Tony querías hablar y luego Emma muchas gracias Juliet bueno lo primero que quisiera decir es sobre la barrera de los idiomas lingüística como decían como decíamos los comités nacionales recomendaron designar el árabe como un idioma oficial de Nikon porque tenemos 14 comités nacionales no perdón entre los 14 comités nacionales hay 4 que hablan árabe es por eso que es un tema importante para nosotros otra cosa que quería señalar hablando de la innovación perdón no de la conexión y es cierto que venia tenemos una buena conexión pero a veces tenemos problemas con la red eléctrica entonces si no tenemos red eléctrica evidentemente no podemos tener internet por eso que la distribución de la red eléctrica las perturbaciones en las redes eléctricas estamos en una situación vulnerable y bueno ese es nuestro problema ya conocido en áfrica queremos acceder a un programa digital y lo último que quería agregar es cierto que la barrera lingüística es un problema importante especialmente de técnico un tipo de y así directamente su idioma y así los conservadores se dieron cuenta de lo que querían comunicar estos colegas y tenían no es lo mismo porque antes hablaban inglés y cuando pasaron los idioma materno ahí fue mucho más evidente y más se notaban mejores las sociedades de esta persona bueno bueno muchísimas gracias gracias por por la cuestión por la cuestión por la cuestión de Teti estoy mirando si está Teti y Navá antes de pasar la palabra a Emma y a Gabriele Teti querías decir algunas palabras gracias muchas gracias bueno llegamos al fin de nuestro ciclo de debate nuestro proyecto de solidaridad y creo que todo salió muy bien que esperamos de licon bueno yo hablaría de sobre los comités nacionales yo represento un comité nacional y quisiera decir en nombre de nuestros miembros que todas las herramientas que hemos recibido que nos han dado durante este periodo difícil deben desarrollarse más en los comités y tenemos que seguir con esta idea de solidaridad de este movimiento de solidaridad que se ha lanzado que los comités nacionales tienen que recibir apoyo o apoyo del ICOM porque son coordinadores tienen un papel de coordinador de líder hasta diría en nuestros países dentro de los profesionales de los museos en cada país y es por eso que los comités nacionales tienen que ser apoyados y si hay mucho interés que dijo EMA sobre la distance school la escuela a distancia creo que es muy interesante esta idea y que podemos tener ese papel de como diría un papel muy particular muy central para la formación y quisiera agradecer a todos los ponentes fue muy interesante y quisiera agregar a lo que dijo Gaby que nosotros como un comité internacional cuando organizamos la reunión de un comité internacional intentamos siempre asegurar la traducción simultánea eso ayuda mucho a los miembros y eso hace que los miembros vengan los atraen más miembros bueno así que como llegamos al final quisiera agradecer a todos los ponentes y podemos compartir el sueño de Emma agradecer a todos los colegas que han participado en este proyecto especialmente a Juliet tu equipo a Claude y todos los colegas y esperemos que podamos seguir colaborando en el futuro muchísimas gracias y no hemos terminado la colaboración esta es la última sesión hoy pero tenemos otros proyectos creo que pediste hablar porque recibe muchas preguntas que puedas precisar tus sueños y también todo respecto a las acciones que hemos apoyado de manera transversal así que te paso la palabra y a Gabriela también para retomar la palabra después bueno creo que los comités internacionales son como excelentes músicos que necesitan de un director porque hacen enorme esfuerzo yo soy presidente de SICA y sé lo que esto implica el trabajo que esto implica y creo que este esfuerzo que hacen tendría que tener un denominador común por eso por eso que hablaba de escuela a distancia y agradezco a todos los que me han solicitado que lo precisen porque tenemos contenidos de un enorme programa de distancia pero necesitamos un marco un marco para poder valorizar el trabajo de los comités internacionales para darles a los comités nacionales la oportunidad de publicar de difundir esas informaciones en sus países propios cuando hablamos de conectividad es cierto no podemos dar los medios de conexión a los países que no lo tienen eso no está dentro de nuestras posibilidades pero si podemos crear contenidos simples en con simples con textos simples porque a veces la conexión no funciona lo vimos hoy con el video porque bueno lo solicitamos mucho la conectividad pero creo que tenemos todos los medios para organizar esta actividad yo lo propongo esto desde hace mucho tiempo y es el COVID que ha demostrado la importancia que tenía de cierta manera bueno tampoco quiero tomarles mucho tiempo pero bueno sigo acá por si tienen ramas pregos muchas gracias Emma por haber desarrollado más este tema y por supuesto que no todo es posible no podemos nosotros reemplazar los estados para equipar los museos para equipar los museos con infraestructuras digitales o electricidad por supuesto eso está claro pero quizás podemos inventar formas nuevas formas que permitan el diálogo y la comunicación se haga con de otras maneras con otras formas esta novedad de lo híbrido como creo que esto hay que seguir utilizando Gabriel ¿te puedo pasar la palabra ahora? sí muchísimas gracias hemos tenido discusiones muy interesantes y quisiera agregar otro aspecto sobre la traducción he hablado mucho de barrera del idioma por supuesto pero no estoy segura que agregando un solo idioma oficial más también mucho las cosas creo que es un concepto específico para cada manifestante para cada evento creo que hay que tener en cuenta cuál es el público quiénes son los participantes en el marco del si utilizamos la traducción árabe cuando estamos en Egipto por ejemplo y por eso tiene que pensar en el público si estamos en Brasil ¿para qué sirve una traducción en español? tendría que ser en portugués yo creo que tendríamos que ser más flexibles me gusta mucho lo que dijo Emma el concepto de conferencia triangular es la mejor oportunidad de encontrarse de conocerse de conocerse mejor ahora los comités internacionales están como en una trampa con sus propios programas y no tienen tiempo de ir a visitar otros países y conocer los programas de los comités entonces tenemos que se junten de nuevo Mutoni por ejemplo yo también habló y dijo cosas muy interesantes en EMA con nuevos formatos en el que los miembros de ICOM puedan juntarse e intercambiar ideas de manera más informal para aprender para aprender a conocernos a saber quiénes son los comités quiénes estamos los comités es cierto que no nos conocemos entre nosotros y eso puede ser problemático muchísimas gracias y muchísimas gracias también a los organizadores por esta sesión estos eventos tan interesantes muchísimas gracias bueno por el tiempo que está pasando ya llegamos al término a esta sesión quisiera que todos los que quieran intervenir en los próximos minutos quieran que lo digan que levanten la mano o que tomen la palabra en el chat para que haya la mayor participación posible bueno por ahora no veo ninguna mano que se levanta vi que hay varios comentarios en el chat de Marcos por ejemplo dice que la traducción es complicado si es cierto es complicado por eso que tenemos que tratar estos temas es complicado no sé bien cómo pero creo que sí es importante también el chat dijo que la formación es una de las más importantes del ICO y creo que es un punto que se ha precisado en el tema de Navi dijo también es uno de los desafíos importantes para nuestra organización y para el futuro en el futuro poder hacer formaciones que sean accesibles para todos bueno tienen preguntas cosas que hubieran querido decir que no han dicho es el momento que no han se levantó yo no veo ninguna mano moriel morián podrá decir un timo si sobre todo agradecer a todos los ponentes pero que no se convierta como esos músicos que juegan que tocaban en el titán y cuando el titán y espero que todas estas preguntas que se han hecho son muy pertinentes pero me extraña ver que con todas estas preguntas urgentes de la sociedad no se haya tomado en cuenta y por ejemplo la sostenibilidad es normal es el reflejo de las dificultades que tenemos en la sociedad de alcanzar los objetivos de la agenda del 2030 y es muy importante para nosotros para los próximos 10 años muchas gracias gracias muy bien es importante hemos debatido muchas cosas y no hemos hablado tanto al final del desarrollo sostenible de todos modos es muy aunque es muy importante y lo tenemos en cuenta es importante hacerlo y tratarlo hoy muchas gracias a todos y quería agregar que en el ICON Francia estamos trabajando sobre el desarrollo sostenible esperando que este grupo francés sea contribuidor de los trabajos del ICON en el internacional creo que ahora vamos a tener que terminar la sesión y quería hablar y después tendremos que separarnos daré algunas informaciones y oferia delante y quiero apoyar a lo que ha sido dicho hace un momento en los temas más importantes que estamos administrando a nivel colectivo es el tema de sostenibilidad el tema de la estructura de la sociedad de los conflictos también hay cosas que que perdemos algunas preguntas se pueden tratar en ICON pero otras van mucho más allá y debemos ser conscientes de ello y muy tony planteó varias preguntas y varios varios si preguntas que son importantes gracias a todos los organizadores a jubietti y a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos nuestros ponentes gracias a a Claude Maurice y bien y con force por haber administrado los aspectos técnicos con algunas dificultades con programas de conexión por supuesto oferia tienes razón no podemos hablar de todo en hora y media nuestro presidente alberto galandini dijo esta este verano durante la reunión del g20 en roma que los museos son lugares de entre los más creíbles que existen hablo de la credibilidad de los museos en relación con este reto del desarrollo sostenible porque era el tema de este reunión de ministros por supuesto los museos son lugares sobre los cuales debemos apoyarnos que son confiables que son seguros que tienen credibilidad eso da una responsabilidad considerable y todo lo que tratamos de hacer y de lo cual hablamos hoy para que ICON sea una organización unida con una organización coherente en busca ayudar a los museos para que jueguen el papel que se espera de ellos en la sociedad y creo que todos tenemos conciencia de ello y si estamos hoy juntos y reunidos aquí es porque queremos participar de ello y es muy importante haberlo recordado sobre el tema del desarrollo sostenible también morien es muy importante haberlo recordado que reúne a todos los aspectos del futuro de nuestra sociedad no solamente el tema del clima muchas gracias a todos próximo debate para nosotros en ICON Francia volveremos sobre el tema de la definición del museo el 15 de octubre próximo a las 3 de la tarde tendremos un debate sobre hablaremos de idiomas tendremos un debate para el mundo francófono para concibir una definición necesitamos también que el tema de que sea escuchada reescuchada en cada idioma para asegurarnos de que no interpretamos de una manera que no es serio sería la más cerca posible de lo que buscamos cuando utilizamos palabras entonces el próximo 15 de octubre a las 3 de la tarde y pronto montaremos un nuevo programa de reuniones en zoom con nuestros socios y espero que podremos anunciarles eso antes del final del año muchas gracias a todos y hasta muy pronto en el chat y bueno si es presencial aún mejor hasta luego adiós